Canciones poderosas, personajes fascinantes y un texto basado en la célebre novela homónima de Roald Dahl otorgan al musical Matilda todas las papeletas para convertirse en el gran éxito de la temporada. Un proyecto en el que su director, David Serrano, ha trabajado dos años, pues se trata de un montaje muy complejo en el que cerca de 70 niños cantan, bailan y actúan. Algunos llegaron con seis años y sin apenas saber leer, y para todos ellos se hubo de montar una escuela para formarles. Siete niñas listas para interpretar a la protagonista y seis grupos de diez niños para acompañarla en sus aventuras. La historia de Matilda es la de una niña que ama la lectura y a la que sus mediocres padres la meten en una escuela con una directora, la señorita Trunchbull, que odia a los niños, especialmente a aquellos que destacan. Serrano, conocido como el Midas de los musicales y que también ha dirigido Gris y Billy Elliot, considera que este musical está entre los cinco mejores de los últimos 30 años, un proyecto al que no pudo decir no cuando se lo ofrecieron. El libreto es de Dennis Kelly y las letras y la música de Tim Minchin. El montaje original, producido por la Royal Shakespeare Company, se estrenó en noviembre de 2011 en Londres, donde actualmente sigue en cartel. La producción obtuvo siete premios Olivier, los Oscars del Teatro Londinense, entre ellos el de Mejor Musical. En Nueva York, donde se estrenó en 2013, obtuvo cinco premios Tony. Más de 10 millones de espectadores en todo el mundo han disfrutado de su magia, que el 30 de septiembre llega al madrileño Teatro Alcalá.